Estimados amigos, ¿cómo están? Me dicen si está todo correcto para ustedes, si se ve bien, si se escucha bien. Vamos a comenzar a hablar de enseñanza metafísica, todo lo que tiene que ver con nuestro mundo interno que se refleja en nuestro mundo exterior. Eso es fundamental que nosotros lo sepamos. Como estamos adentro, se refleja afuera. Como es afuera, también se mira en el interior. Todo es correspondiente, es el principio de correspondencia. Así que lo más importante es el trabajo interno y producir un cambio en ese trabajo interno es fundamental. Ya hablaremos de eso en este aspecto. Para mí es muy importante que ustedes estén bien, que se escuche bien, que se vea bien, que todo esto cumpla este objetivo educativo que tenemos el día de hoy. Así que si está todo correcto, si son adultos en uso de sus facultades, si está todo bien para ustedes, nada más pueden hacer este signo que dice que están libres, disponibles para llevar a cabo todas estas enseñanzas. Y que de este modo puedan llevar lo mejor posible la actividad del día de hoy, ya que es fundamental que se encuentren bien en todo este tema metafísico. Y hoy, justo a través de los canales del Centro Metafísico, es muy importante reflexionar, no embotarnos la mente. Ya no estamos en el tiempo de aceptar dogmas. Antiguamente se decía, tienes que creer porque es palabra divina, porque lo dijo tal o cual, porque soy tu mamá, porque soy tu padre, soy tu madre y me respetas. Así, uchale, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos dogmas se generaron allí? Y eso a la larga genera rebeldía, sin lugar a dudas. Entonces, en esta era ya no estamos en ese tiempo de los dogmas. No hay que creer nada más porque alguien dice, hay que reflexionar las cuestiones, hay que meditar sobre los hechos, hay que observar las cosas. Y bien dice el dicho, ¿verdad? Al buen observador pocas palabras. También dice es al buen entendedor, pero al que es observador, ya con eso tiene. Entonces, el objetivo es que lo que no podamos aceptar, lo soltemos. Ya vendrá el tiempo en que eso se va a cosechar dentro de nosotros y va a producir un bien. Entonces, el objetivo es que nos la pasemos bien. Vamos a ver justo nuestra ascensión, la ascensión de nuestra vida. Nuestra vida tiene siete ámbitos primordialmente. Cada uno de esos ámbitos tiene un reflejo, digámoslo así, en nuestro mundo exterior y nosotros tenemos que lograr esos ascensos continuamente. A veces solamente buscamos ascensos o pensamos que son para el trabajo o cuando tomamos un ascensor y decimos estoy ascendiendo, pero no, tiene que ser para todos los campos de tu vida. Tienes que buscar esa ascensión en el amor, en la paz, en la salud, en el éxito, en la tranquilidad, ascender también tu inteligencia, ascender tu protección. Y eso es justo una expansión que se vive consistentemente. Y para poder ascender, pues hay requisitos, sin lugar a dudas. Número uno, no traer cargas pesadas. Porque cómo vas a ascender si pesas más que lo que el elevador puede subir, ¿me entienden? Cómo vas a ascender si estás bien pesado, bien cargado. Entonces, es necesario el desapego en muchos de los casos. Es necesario soltar el pasado. Es necesario ya no tener dogmas. Es necesario no tener conflictos. Y lo que más pesa, por supuesto, es el karma y el mentalismo negativo. Eso es lo más denso que tenemos que trabajar en nuestra vida para comenzar a ascender. Y de este modo es que hoy vamos a tratar de resolver estas dos preguntas mágicas para que también ustedes puedan participar sobre ello. Número uno, ¿cuál es la disciplina que sigo en mi camino de ascensión? O sea, cómo hago mi trabajo consistente para ascender y cómo me hago candidato a la ascensión. Eso sería interesante saber, ¿verdad? Si nos gustaría en algún momento ascender o por lo menos hacernos disponibles para la ascensión. Cabe destacar que no es una de las metas, digámoslo así, que más bien todos tenemos que lograr la ascensión. Es el siguiente paso. Pero el tema es que en Metafísica se trata de que logremos las cualidades, dones, virtudes que te hagan ya candidato a la ascensión y que de algún otro modo ya estés haciéndolo antes de que eso se otorgue. Diríamos, tú tienes que ser algo antes de que eso se manifieste en tu vida. Entonces, tú tienes que estar ascendido antes de que esto suceda. El cuarto rayo blanco tiene que ver con la elevación de toda tu vida. Gracias a Dios vivimos bien, estamos saludables, provistos, veos, radiantes, todo lo bueno. Pero la gran pregunta es si no creen que todavía eso puede ascender más. Si todavía podemos ser más amables, si todavía podemos ser más prósperos, si todavía podemos ser más inteligentes, más sabios, si todavía podemos estar más protegidos. Ese es el rayo blanco de la ascensión. Y allí se acaban todos los clichés, porque hay metafísicos, como bien dicho lo tiene el profesor Rubén Sedeño, metafísicos chafas, ¿verdad? Por no decir metafísicos, pirata o patito. Y entonces, ¿qué hacen esos? Dicen, todo está perfecto. ¿Y qué pasó allí? Pues que cuando tú dices eso, ya no hay capacidad de mejora. A ver si me hago entender con eso. O sea, ¿qué vas a mejorar si ya todo está perfecto? Y ese es el gran asunto. Y deja tú eso, que vas a conversar con el otro. Entonces, cuando todo está perfecto, pues uno no necesita ni siquiera estar encarnado. Mejor te vas al reino divino, pues. El yo soy perfecto es un decreto de lealtad a la divina presencia yo soy. Pero no es para estarlo diciendo a las personas. A ver si me hago entender con eso. O sea, uno tiene que ser, digámoslo así, realista en el sentido de observar las cosas y con base en eso siempre buscar la ascensión. Si tú ya estás perfecto en tu prosperidad, pues ¿a dónde vas a ascender más tu prosperidad? Si tú ya estás perfecto en tu salud, ¿cómo vas a sanarte más? ¿Me entienden? Entonces, se requiere esa sinceridad o se requiere esa capacidad de observación o de descripción de la realidad para poder tomar cartas en el asunto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta al respecto de estos temas. Pero es muy nueva era porque si se dan cuenta no hay ningún sentido de culpabilidad o de ser menos o de no estar en el camino correcto. O sea, no porque no estemos ascendidos, no porque no estemos perfectos, somos pecadores, culpables, responsables, etc. Que eso es una crisis que se está viviendo, por lo menos en ciertos estudiantes, que saben que en esta era ya no existe la culpabilidad. La culpa, o sea, el pecado no existe. Por tanto, no existe la culpa. No existen culpables. Pero, solamente como todo es mentalismo y libre albedrío, el único culpable es el que se siente culpable. Entonces, estamos ante una situación en la cual la persona que se siente culpable de algo, en efecto lo es. Y por eso hay personas que no han cometido algún crimen y se encuentran pagando una pena. Porque en el fondo tienen ese síndrome de culpabilidad. Es fortísimo. Son más personas de las que nos imaginamos. Y cuidado, no seamos una de esas personas que nos sentimos culpables por algo. El mecanismo al que se han actualizado algunas personas es el hacer, el creerse responsables. Y dicen, yo soy responsable de eso. A mí, échame esa responsabilidad. ¿Y qué pasó allí? Nuevamente, es un nuevo formato de culpabilidad. Yo fui el responsable de eso. O sea, en realidad nosotros sabemos que existe causa y efecto. Pero lo sabemos no para que te cargues más karma de la cuenta. Es para transmutarlo. Entonces, si tú te asumes que tú eres dueño de tu propia vida y de tu energía y de lo que haces, transmútalo ya. No andes diciendo que eres responsable. Pues, porque en realidad, ahí es cuando la gente se echa la culpa encima. Se echa el karma encima. Entonces dicen, yo soy responsable de esto que me está pasando. Y es como decir, yo soy culpable. O sea, ¿cuál es la diferencia? Una palabra, mejor síganse diciendo culpables para que vean cómo se sienten culpables. Entonces, la ascensión no puede venir en esos términos, ¿me entienden? O sea, no puede haber una autovictimización. No puede haber una culpabilidad. No podemos seguir arrastrando los errores de ayer. Porque eso trae energía muy baja. Trae decadencia. Trae dejadez. Trae discordia. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Cuando no estamos buscando la ascensión. ¿Qué es buscar la ascensión? Sacudirte, limpiarte las heridas. Levantarte, transmutarte, estudiarte, ponerte en orden. Entonces, ese es un bonito decreto que a veces le hago a las personas, pues diríamos, más queridas, ¿verdad? Es así como, arréglese pues. Arréglate. O sea, tú puedes. Dentro de ti está esa capacidad. Entonces, el gran asunto es que ese rayo blanco tiene esos requisitos, ¿verdad? Y de algún otro modo, eso va a establecer una autopista en nuestra vida. Nos va a ir muy bien si estamos en esa energía, pues. Es porque todo va a empezar a alivianarse. Va a empezar a elevarse. Y el gran maestro del alivianeo, de la ascensión, es el maestro Serapis Bey. Un gran maestro de sabiduría. Serapis proviene de la palabra serafín. Entonces, ustedes pueden saber que él es de la estirpe angélica. De este modo, él está muy interesado en esa ascensión de nuestra vida. Imagínate que tú quieres ascender tu vida. Pero ahora imagínate este maestro o esta conciencia divina. Los maestros son conciencias divinas. La conciencia divina del maestro Serapis Bey quiere ascenderte más de lo que tú quieres ascenderte. Quiere prosperarte más de lo que tú quieres prosperar. Quiere protegerte más de lo que tú quieres o crees que puedes estar protegido. Entonces, la realidad es eso. Que de algún otro modo, nosotros vamos trabajando en este formato, digámoslo así. Dice el maestro Serapis Bey, yo soy el que está más interesado en la ascensión de toda tu corriente de vida. O sea, él quiere que nos vaya bien, 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 bien en todo. Él quiere que prosperemos, él quiere que adelantemos. Entonces, valga la acotación de que revisen la charla previa de este curso de Luz de Luxor. Dado que hay que quitar muchos mitos, muchas apariencias o muchas ideas que se tienen a los maestros cuando ellos se dedican a nuestro bien, como una persona que quiere verte superior, bien, como uno va a pensar mal de eso, de un ser que se dedica al bien y lo bueno. Entonces, esa es nuestra ruta. La ascensión es hacia arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que no es hacia un lado. No es como a tu otro hermano, como tu otro hermano ascendió. No es como ves en las personas en la television. No es como ves o como alguien hizo un método para ascender. Dice Jiddu Krishnamurti, la verdad es una tierra sin fronteras. Entonces, uno no, no hay un camino que seguir. Yo soy es tu camino y tu yo soy eres tú en tu nivel ascendido. Entonces, todo candidato que un día, que cuando lleguemos a ascender, vamos a presentarnos con Serapis Bey para recibir la asistencia necesaria y lograr esa meta. Cabe destacar que en metafísica te puedes adelantar. Entonces, tú puedes desde ya no esperarte a que ya te llegue un día tu ascensión. Tú desde ya puedes decir, quiero ir al Templo de Luxor, donde está Serapis Bey, para ir ascendiendo en mi vida. Y puedes hacerlo antes de dormir, ¿verdad? El decreto es más o menos así. Mientras duermo, yo visito el Templo de Luxor para estudiar, aprender, servir y ascender en todo lo que sea necesario. Gracias, Padre, que así es. Entonces, te vas a dormir y en las noches sigues estudiando y sigues practicando. El maestro Serapis Bey nos dice, yo soy el guardián divino de la llama de la ascensión en la tierra. O sea, que nosotros querramos superarnos es gracias a que hay un guardián de esa energía de superación en el mundo. Y ese es el maestro Serapis Bey. Cuando tú entras a una casa linda y dices, ah, yo soy de aquí. Cuando te subes a un coche nuevo y dices, esto me gusta. Cuando te vistes lindo y dices, oh, me siento muy bien. Esa es la llama blanca de la ascensión en tu vida y en tu mundo. Y el que guarda que puedas sentir eso y que puedas tener esa reminiscencia divina es el maestro Serapis Bey. Entonces, hay mucho que agradecer a esa llama blanca de la ascensión. ¿Cómo se invoca la llama blanca? Muy sencillo. Tú puedes hacerlo en tu nombre de tu divina presencia y decir, amada presencia de Dios, yo soy en mí. Yo invoco en tu nombre la llama blanca de la ascensión para que ascienda toda mi vida, mi mundo, mis asuntos, ahora y para siempre así es. Yo soy la llama blanca de la ascensión. Gracias, padre, ¿verdad? La síntesis de todo ese decreto es, yo soy la llama blanca de la ascensión. Yo soy la llama blanca ascendiéndome. Entonces, tú te pones con ese trabajito, que es justamente uno de los trabajos más importantes en este año. ¿Qué pasa cuando no se usa la llama blanca o no se tiene a la mano? Uno cae en estas cuestiones de autovictimización. En estos temas donde uno se siente que hace las cosas mal, se siente culpable, se siente decaído, se siente con una depre. Digámoslo así, eso es justamente, es cuando necesitamos nosotros aferrarnos a esa llama blanca de la ascensión. Es muy interesante. Son errores de la mente del mundo y de eso se anclaba mucho la energía discordante en el pasado. Había una persona que por alguna razón era un moralmente superior a los demás y entonces decía, tú eres culpable, tú eres un pecador, tú eres una pecadora, tú eres esto, tú eres el otro. Bésame el anillito, el anillo, ¿verdad? Que traen en el dedo. Y entonces el gran asunto es que esas personas supuestamente más en contacto con Dios eran los que ponían en depresión a toda la masa. ¿Y qué pasó allí? ¿No se supone que están esos seres para conectar más bien a la gente con Dios? Pues ese es el gran asunto de lo cual se trata todo esto. Que la vibración pesada, la negatividad y demás atoró mucho a la tierra con esa discordia. Entonces es momento de ascender. Y ascender es acelerar la frecuencia vibratoria de nuestros vehículos inferiores. Allí es donde justamente se expresa el cuadrante de causación. El cuadrante de causación, ustedes saben que son... Número uno, pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, ¿verdad? Pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Entonces, esos cuatro elementos o esos cuatro vehículos se expresan a través de estas cuatro actividades. Tus pensamientos tienen que ser muy tremendos, muy positivos, muy elevados. Tus sentimientos también debes de sentir lindo, sentir divino. Tus palabras tienen que ir cónsono con eso. Y allí hay una gran clave. Porque todo lo que dices necesariamente lleva pensamiento y sentimiento. O sea, la palabra es el punto de conexión entre el pensamiento y el sentimiento. Por eso el decreto se vuelve tan poderoso. Porque estás aplicando allí el principio de generación. Y por último, las acciones. Tus actos son justamente cónsonos con esa ascensión. Entonces, vamos a ver justo que vamos a necesitar, número uno, acelerarlos. Y número dos, sostener esa aceleración constantemente, ¿verdad? Durante el resto de nuestra vida en la tierra. O sea, una persona que de pronto ande bien happy, ¿verdad? Bien positivo y está vibrando bien alto, ¿verdad? Y se deprime los otros seis días. Pues, ¿qué pasó allí? No hay un sostenimiento de la llama de la ascensión. Por eso es que esta llama hay que llamarla a diario y más en estos tiempos. Es muy fácil hablar con las personas, como platicábamos en una sesión previa, y deprimirse. Hablas con el experto en tal y en lugar de que te dé ánimos, te ascienda tu vida, pienses positivo, te deprime lo que hablas con esa persona. Pues, ¿qué pasó allí, verdad? Entonces, la realidad es que esa ascensión depende de nosotros en conexión con esa llama blanca de la ascensión. Y todo eso repercute en los átomos de nuestro cuerpo, ya que esos empiezan justamente a vibrar. Pero, ¿qué pasa? Todos los átomos que conforman nuestro cuerpo, ustedes saben que tenemos un elemental del cuerpo. ¿Qué hace el elemental del cuerpo? Es el, digámoslo así, el maestro de todos tus elementos físicos, ¿verdad? Que se unen para formar tu cuerpo físico. Cuando tu alma está a punto de nacer, tu alma llama a los átomos maestros. Y los átomos maestros llaman, digámoslo así, a los elementales del cuerpo para que trabajen tu estructura física. Y esos elementales del cuerpo trabajan con los mismos átomos todas las reencarnaciones. Esto es tremendo. O sea, que tú, aunque seas nuevo modelo, estás usando los mismos átomos que usaste desde el primer día que encarnaste en la Tierra. O sea, varias vidas atrás. Obviamente, pues se van modelando y te vas, cada vez vas luciendo mejor. Pero, si pudiéramos nosotros ver quién fuimos o cómo fuimos en nuestras vidas previas, seríamos muy parecidos a los que fuimos ahora. Y más aún, nuestro cuerpo físico hoy es la mejor versión de cuerpo que hemos tenido en todas las eras. Con mayor resistencia, con mayor salud, con mayor belleza, con mayor flexibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y también de acuerdo, adecuándose de acuerdo a tu plan divino. Entonces, si te toca ser músico en una encarnación, los órganos o el aparato fonador, el aparato acústico del oído, genera más conexiones nerviosas para que tengas más sensibilidad en ese respecto. Entonces, todos esos átomos, como nos han acompañado desde el principio, cargan la vibración de todas las vidas que hemos vivido. Entonces, eso es muy interesante. Por eso es que a veces ya tenemos tendencias naturales en nuestro cuerpo. Tú ya, qué sé yo, estás en una conexión o en una, pues chiquillo, ¿verdad? Muchas veces los jóvenes a los 21 años es cuando se nos muestra nuestro karma, ya cuando se te deja caer tu karma. ¿Y qué pasa? Ya el ser humano tiene unas tendencias naturales y esos son los átomos y las tendencias que tenía de vidas atrás. Entonces, es muy interesante todo eso, pero no es para regodearnos en eso, sino para transmutarlo. Entonces, aquí está Elena Araiza y luego Martín Acevedo. Hola, bendita noche, mi querido facilitador. Uy, se te está cortando tremendo, Elena. A ver si Martín quiere participar de una vez en lo que regresa Elena. Por eso es que los, bueno, por lo que está diciendo de que el cuerpo físico es básicamente lo mismo que desde la primera vez que encargamos, encarnamos. Por eso los maestros... El átomo maestro de tu primera reencarnación sigue siendo hasta el día de hoy, ¿me escuchaste? Sí, sí te estoy escuchando. Y ahora sí, Martín, de una vez para juntar las dos. Sí, por eso las imágenes de los maestros que se usan en la metafísica, básicamente son las mismas figuras que ellos tenían cuando encarnaron hace cientos o miles de años. Muy buenas, muy buenas las dos preguntas. Número uno, sí, desde que venimos la primera vez, es el mismo átomo maestro el que trabaja con nosotros. Entonces, seguimos llamando a los mismos átomos a trabajar en nuestros cuerpos. Por eso, ¿qué ocurre? Una persona, supongamos que se sana de una viruela. Ustedes saben que la viruela mató a muchísima gente en la Edad Media y por esos tiempos y demás. ¿Por qué la gente no sigue muriendo de viruela? Porque ya el átomo, el elemental del cuerpo ya superó ese virus. Y eso ya es a escala mundial, ¿me entienden? Entonces, lo que sucede es que ya aprendió sobre eso y nadie se va a morir de viruela ahora, ¿me entienden? Tenemos otros retos como humanidad, pero son justamente porque no los hemos pasado antes. Y una persona que actúa, vive, siente, aplica el cuadrante de causación saludablemente, todas sus demás encarnaciones van a seguir siendo saludables. Entonces, eso es muy interesante porque nuestro cuerpo se queda con el aprendizaje previo. Entonces, una persona que naturalmente tiene una estructura genética, diríamos, bella y demás, es que muchas vidas ha trabajado con ese elemental del cuerpo poniéndolo a tono. Entonces, ese es uno de los puntos. Y la pregunta de Martín, la consideración al respecto de los maestros es también muy interesante porque los maestros dejaron sus átomos, digámoslo así, ascendidos. O sea, ellos lograron, sobre todo, todos los que ascendieron antes del 51, antes, perdón, antes del 54, o sea, ya no nos tocó a nosotros. Es como las pensiones, ¿verdad? Que antes las daban completas. Al revés, los maestros antes tenían que ascender completos. Ahora, con el 51% de tus átomos que asciendas, ya eres candidato a la ascensión. Pero los maestros que ascendieron todo su cuerpo volvieron todos sus átomos luz. Entonces, por eso tú ves las imágenes, íconos, gráficos, bustos de todos los maestros y los ves bellos. A Jesús se le ve bellísimo, San Germán, todos esos, a la Madre María, todos ellos, bellos, bellos, porque los átomos no solamente quedaron en su punto más bello, sino conforme ellos han seguido siendo maestros, se han embellecido más. O sea, si ustedes ven a Jesús en vida real, en persona, ustedes lo van a ver más bello que incluso las imágenes que hay de él hoy por hoy. Entonces, ese es el gran asunto, que ellos ya viven en el mundo de la regeneración. Y ese es el punto, que el ser humano, por nuestras tendencias, justo seguimos reviviendo patrones atómicos de vidas y vidas y vidas y vidas y vidas atrás. Entonces, lo que toca no es entrarse a ver qué vidas o quién fuiste o qué viviste o qué hiciste. No, lo que toca es acelerar tus cuatro cuerpos por medio del cuadrante de causación aquí y ahora. La asistencia divina del rayo blanco puede servir para cambiar el patrón de los hábitos de pensamiento y sentimiento. Entonces, es un salvavidas salvando a un individuo. El uso de los rayos cambia los patrones que hemos traído de eones atrás. Imagínate cómo puede ser si hay... Si un viejillo es terco, o sea, esos que ya no cambian de su parecer, de su mentalidad y demás. Piensen ustedes cómo nosotros, viviendo tanto tiempo, tantas vidas, tantas reencarnaciones, vamos a cambiar patrones nomás. Así, necesitamos un power y esos justamente son los rayos. Por eso los rayos son aceleradores atómicos. Y cuando una persona invoca los rayos, esos rayos empiezan a intensificarse en su estructura atómica. Y eso es justamente lo que hay que llamar y lo que hay que trabajar. Pero es muy importante por eso también decretar correctamente. Los rayos no es para decir... Les pongo un ejemplo de cómo no se debe hacer, Paque. Yo soy el rayo blanco de la sanación. Pues no, ahí estás muy de hueva, ¿verdad? Estás allí. Mejor vete a la playa, ¿verdad? Mejor vete a una maca a tirar. Porque no estás acelerando los átomos de tu cuerpo. Tú tienes que decir, yo soy el rayo blanco de la ascensión. Gracias, padre. Y te pones así, te quedas con tu actividad dinámica. Más vale que eso sea dinámico a que te quedes allí detenido. Es por eso que es importante decretar en grupo, ¿verdad? Eso es una de las cuestiones que a nivel presencial, por osmosis, digamoslo así, se va contagiando entre estudiantes, participantes, para que los estudiantes sepan cómo decretar correctamente y efectivamente. Porque eso es justo sentir la vibración del decreto. Es lo que uno necesita activar. Los errores de los estudiantes más fervorosos, ¿por qué fervorosos? Porque son, pues sí, los que más devoción tienen a todo esto. Pero por eso caen de gracia. Son la autocondenación, la autolástima y la autodesvalorización, de lo cual hemos hablado. He visto casos de estudiantes tremendos, o sea, buenísimos, buenísimos estudiantes, para mí ascendidos, pero que tienen un pequeño gran defecto. Y es justamente esto. Todavía creen que por medio del sufrimiento se van a ser dignos candidatos a la ascensión. Todavía creen que por tener una vida dura o por pasarla mal, entonces ya no hay de otra. Entonces están, digámoslo así, definidos a que no hay otro camino. Que ni modo, así es. Entonces, ¿pero qué pasó? Se quedaron en la era pasada. Se los aceptaría si estuviéramos antes del 54, de 1954. Pero eso cambió. Y cambió gracias al maestro Saint Germain, gracias al maestro Serapis Bey, gracias al maestro El Moria, que pidiera un permiso para que se nos dieran los rayos. Y entonces tú pudieras, en lugar de trabajar desde la culpabilidad, trabajar desde la libertad. Liberándote, pensando positivo. Yo soy bueno, yo voy adelante, yo transmuto, yo supero y demás. Y hay dos formas de vivir un error. O sea, uno se puede equivocar. Pero el chiste es que no te quedes allí. Hay personas que se quedan allí, ¿verdad? Y se tiran. Como no han visto el meme de una... Es un castor, ¿verdad? Que hay una cámara grabándolo. Y entonces él acomoda todo como una escena del crimen. Y hasta se pone un palo encima para que cuando llegue el dueño, vea que él, este... Que casi, casi está muerto, ¿no? Pero está bien vivo. Entonces, no, no te culpes, no te quedes allí. No pierdas, digámoslo así, la fe. Hay un camino siempre, hay una posibilidad, hay una fórmula. Uno tiene que trabajar con flexibilidad, con apertura. Pero si uno cree que ya se la sabe toda, si uno cree que ya está destinado a eso, pues, ¿qué te puedo decir? Lo que tú crees y sientes se manifiesta. Entonces, cuidado con sentirse que uno ha tenido una vida muy dura, que por eso, porque Dios le da sus batallas más tremendas a sus soldados más valerosos y toda esa sarta de ridiculeces que están por allí. No crean en nada de eso. Y la desvalorización, menos. ¿Qué pasa allí, China? China, tú no necesitas que nadie te diga que eres valioso, que nadie te valide o te invalide, ¿verdad? Y ahora si China Torres andaba con su mano levantada. Perdón, oye, ¿pero qué pasa si en lugar de des... ¿cómo te puedo decir? Dice de auto desvalor... desvalorizarte. Este... Bueno, ¿cómo te explico? Lo que pasa es que yo... Hay veces que me pregunto... Que no siento que en mi vida haya... Hasta ahora ha habido sufrimiento ni nada de eso. O sea, yo digo... Me refiero a lo del karma. Digo, no tendré pendiente por ahí algo y se me está acumulando o algo, porque por más que le busco, o sea, en lugar de sentirme desvalorada o sentirme lástima por mí o algo así, de repente yo trato como de... O sea, de ver y yo digo, bueno, es que yo la verdad ni he sufrido... Este... No sé cómo explicarte, pues. Pero siento que es como la contraparte de sentirte... De sentirse desvalorado. No sé si logro explicarme. Te voy cachando. Te tengo una pregunta. ¿Te sabes algún chiste? Estoy muy mala para los chistes. Ni me los grabo de memoria, ni los sé. ¿Lo sabes? No, no me los grabo de memoria. No. No. Este... Pero debes de hacer algo así. Debes de tener alguna gracia, pues. No la conozco, si es que la tengo. Bueno. Estoy muy seria, nada más. Bueno, es interesante todo lo que mencionas. Porque el tema, o sea, es justamente vivir desde una neutralidad. O sea, no te pasan cosas buenas y malas, ¿me entienden? ¿Cuál es el gran error del género humano? Decir, oh, tengo una buena vida porque me está pasando esto, porque esto está saliendo así, esto está saliendo asado. Y qué pasa, vivir de los efectos. Entonces, habrán personas que sientan que tienen una muy buena vida por todos los efectos o las cosas que les pasan. Y habrán personas que crean que tienen una mala vida por todos los efectos que les pasan. Pero puede haber el caso justamente de China, que tú debes de observar por qué piensas y sientes así, donde ni te va ni te viene, ¿verdad? Ni piensas que tengas algo así bueno, ni que tengas algo malo. Entonces, eso es una neutralidad, diríamos... Esa es la palabra, correcta, neutralidad. Es una neutralidad sana, mientras tú sepas que la tienes, ¿me entiendes? Porque con base en esto, ahora sí, digámoslo, si no eres ni del camino de la autocondenación, ni del camino de la autojustificación o la gloria personal, ¿verdad? Que hay personas que todo tiene que ver con ellos, ¿verdad? En México les llaman los mamadores. Entonces, que todo creen que gira en torno a ellos, ¿verdad? Los narcisistas, las personas que todo lo hacen bien o que dicen que todo lo hacen bien. Son todos esos que dicen, ah, todo está perfecto. Entonces, si tú no estás en ninguno de esos dos polos, entonces tú puedes trabajar justamente tu ascensión. Tú puedes, entonces estás liviana, digámoslo así, para ir ascendiendo tu vida mientras tengas eso en la mira. Y eso es muy interesante, porque la ascensión no trabaja con ambición. La ambición trabaja trabajándola, trabajando. La ascensión es pasar tanto tiempo pensando, sintiendo, decretando, trabajando, activando, en el fuego sagrado de la ascensión, en el amor, en tanto tiempo conectado con la prosperidad, tanto tiempo conectado con la fe, que no tienes tiempo para ver qué hacen los demás, como dice Connie Méndez, que no tienes tiempo ni para la autolástima, ni para la autoglorificación. Entonces, eso es fundamental en todo este trabajo. Y para esto justo hay que encarar impersonalmente las situaciones. Hay personas que toman las cosas personales, no sean de esos, que apenas ocurre algo y ya están peleando, ¿verdad? Y están diciendo, pero ve esto y el otro y no puede ser, y aquí y allá, y esa persona me quiere hacer esto, o esa persona se hace la que no sabe, o esa persona quiere afectar. Espérate, cálmate, ¿verdad? No puedes personalizar la energía, dice el arcángel Satkiel. ¿Cuál es el modo sabio de vivir? Observando. Observando las cosas. Observando, y entre más puedas observar a detalle, y entre más puedas aguantar observando, es justamente que vas a poder liberarte de cualquier situación. Entonces, cualquier fracaso es temporal. Y no te pertenece. No lo aceptes. Quejarse de algo es aceptarlo. Es aceptar que eso te está dañando, pues. Entonces, no hay que aceptarlo. Y aquí viene el decreto para trabajar este proceso de redención, si les parece bien. Dicen, yo asumo jubilosamente mi proceso de redención personal, familiar, nacional y planetaria. Esto trabaja divirtiéndose, chicos y chicas. Tienen ustedes que divertirse con las cosas que viven. Es una actitud neutra, pero al mismo tiempo es una actitud divertida. No sé si les sirva de algo, pero yo tengo un conjuro en mi vida. Digo un conjuro por no decir mantra, ¿verdad? Y es, el conjuro es que no quiero nada aburrido en mi vida. Me perdonan. Si son aburridos, ahí se ven. No quiero ni estar con personas aburridas, ni vivir cosas aburridas, ni pasar por cosas aburridas. No me interesa, pues. Yo creo que ya tuve mucha aburrición en otras eras, ¿verdad? Pero ese es el conjuro que yo tengo para mí, para mi vida. Si les gusta, tómenlo también. Pero, yo tengo la responsabilidad de hacer divertidas las cosas que me pasan. O sea, no acepto la aburrición, pero a mí me corresponde hacer divertido todo lo que pasa. Así sea la situación más bochornosa, sea una situación no bonita, yo tengo que hacer que se vuelva divertida. Ese es, digamoslo así, esa es mi misión interna que yo he asumido y yo quiero en mi vida. ¿Por qué? Porque no quiero nada aburrido, pero yo tampoco voy a dejar que las cosas sean aburridas a mi alrededor. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? En cuanto a esto, en tu familia, invéntate ahí algo, ¿verdad? Invéntate un chiste si no te sabes alguno. Para ti mismo, un día péinate de un lado, péinate del otro, péinate de rayita en medio, otro te paras los pelos, otro te pones, te pintas de colores, otro, etcétera, te pones allí la ropa interior de fuera, qué sé yo. nacional, uno se la tiene que pasar bien en donde ande, ¿verdad? Y tiene que divertirse de las cosas que pasan. No hay que agarrar personalmente a los políticos, sobre todo. No hay que pelear con nadie por política, es lo peor que puede hacer una persona, imagínense, defendiendo a alguien que ni conoce y al cual ni siquiera le interesa. Y hay gente que se pone a defender a los políticos, imagínense ustedes eso, ¿verdad? y al planeta. Uno tiene que ver lo mejor posible todo lo que ocurre acá en el mundo y tratar de llevarla lo mejor posible. Ahí está Elena y luego Hidalia. Ya se me trabó Elena otra vez. Ahí está Hidalia, a ver si... Hola, buenas noches. Justo ahorita lo que comentabas de cuando hay esos bajones que hay que estar atentos y observar y también darnos cuenta que cuando tenemos o que cuando pasan esos bajones es que estamos poniéndonos como que pisianos, ¿no? De la era pasada, justo lo que decías del sufrimiento y todo eso. Entonces, recordar que estamos en una era que es la nueva era que es de libertad, que es del maestro San Germán y entonces ahí como que rápido cambiarnos ese chip de decir, oye, no, yo estoy en la era de acuario donde hay libertad, donde hay que transmutar las cosas y luego, luego como que agarrar esa sintonía porque sí, hay veces que uno también conversa con gente y tienen como que esa actitud pisiana entonces es como que hay que levantarlos de eso y también nosotros cuando nos pase luego, luego recordar que somos de esta era de acuario de la libertad. Sí, cuando se topen con un pisiano ¿verdad? Uno de esos que viven allí en el drama y demás les puedes decir cómprate una piscina y ahógate ¿verdad? Al fin, si te gusta ser pisiano ahí métete a ahogarte a la piscina pues. Ahí está Patricia Contreras. Ahí ya estás Patricia ya lo habías desbloqueado ahí estás Ahí está Buenas noches Yo soy pisiana ¿De piscina o de...? Bueno, yo soy de Pisces mi signo es Pisces y me ha costado mucho resolver esa situación porque obviamente creo que eso también tiene que marcar y decir cosas de uno en el acto en la personalidad en la forma pero desde que yo oí a un tal Román beso 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 sonrisa beso ha cambiado mucho la vida Ah, qué bueno Lo he lo comparto creo que vivo en la metafísica porque la metafísica está en mi vida me ha hecho muchos cambios he hecho muchos cambios y y principalmente eso que tú decías de de criticar de señalar que no que la gente aquí y allá pues eso gracias padre que he empezado y he resuelto mucho eso cambiar esa situación con la metafísica sobre todo con el rayo blanco de Asunción llamar gracias Sí Patricia eso es muy importante todos esos temas raquíticos rancios de la era de Pisces hay que transmutarlos en esta era y por eso hemos tenido conversaciones por ejemplo acerca del sexo que fue uno de los tabús más grandes creados en la era de Pisces justamente para tener al ser humano dominado para tenerlo digámoslo así este en el pecado piénsenlo ustedes chicos y chicas ¿quién no vino aquí porque sus papás tuvieron relaciones sexuales? y todavía más aún ¿verdad? todo ser humano tiene en su naturaleza el sexo entonces ¿quién no iba a ser pecador si iba a venir naturalmente cada 28 días en la mujer la regla y en los en los hombres todas las noches las erecciones ¿me entienden? entonces pues obviamente todo el mundo andaba condenado por ese tiempo y dominado viviendo en pecado entonces por eso decía Jesús quien esté libre que tire la primera piedra no había salida por supuesto dadas las circunstancias entonces todo esto no es es para liberarnos jocosamente de ello ¿verdad? dice el maestro perseveren en su empeño y tendrán éxito la disciplina estricta que hay que tomar se les da muchas corrientes de vida que son capaces de manifestar mucho más de lo que su propia divinidad de lo que escogen expresar o sea que hay personas que están viviendo a medias cuando tienen un potencial muy grande y dice a ellos ellos conviene tener una disciplina estricta con ellos entonces es digámoslo así que si tú no te has puesto en una disciplina estricta que te pongas porque eso tiene que ver con que no estás ocupando todo tu potencial de ascensión es parte de lo que hablábamos si ya todo está perfecto pues para qué te vas a disciplinar si ya estás todo perfecto mejor cómprate un coco en tu hamaca y ponte ahí a solear ¿verdad? pero la realidad es que si quieres seguir avanzando se necesita digámoslo así esa determinación esa disciplina un día sí y al otro también y darle y continuar y seguir adelante y mantenerse en eso para que puedas expresar todo tu potencial divino y ahí está Elena Araiza a ver si ahora sí se te escucha Elena ahí a ver Elena ¿me escuchas? sí, sí, sí cuéntanos antes de que se te corte se escucha caray ahí sí se te escucha pero bueno el maestro Serapis Bey trabaja en Luxor y Luxor es un templo iniciático allí en Luxor se dan las enseñanzas para que todo el ser humano pueda lograr las iniciaciones considerando que la ascensión es la quinta iniciación humana y es la primera iniciación solar esta luz de Luxor ha vivido allí establecida desde muchísimo tiempo atrás y es la razón por la cual Jesús se fue a estudiar a Luxor en la huida a Egipto que tuvieron sus padres y él entonces el maestro Serapis Bey fue quien lo encaminó muchísimo en ese trabajo y lo llevó por esos templos iniciáticos son siete templos iniciáticos en Luxor y Jesús llegó hasta el sexto y posteriormente regresó a terminar con el séptimo allí en Luxor en el centro del sitio se encuentra ardiendo la llama blanca de la ascensión entonces ese sitio está digamoslo así pues santificado por ese rayo blanco hay una cuestión muy curiosa que nos pasó una vez que fuimos a Luxor y es que estábamos allí pues todos los metafísicos y cuando llegamos a ese punto a ese lugar a hacer digamoslo así nuestra nuestra conexión con la llama blanca tú vas y haces tu meditación o sea cada quien hace lo propio pues pero empezaron a llegar unos muchachos de quien sabe qué sitio a pedir sacarse fotos con todos los que estábamos allí este trabajando todo esto entonces es uno de esos misterios por resolver aún qué quiere decir verdad que que los chicos este se acercaran a tomarse fotos a nosotros cuando nosotros estábamos este pues según en una actividad muy espiritual y ellos estaban bien alegres de sacarse fotos ahí con nosotros verdad dice el maestro sé que la llama de la ascensión puede hacer mucho por ustedes podemos nosotros aceptarlo si les gusta yo soy aceptando la llama de la ascensión en el más santo nombre de Dios yo soy aceptando esa llama de la ascensión para mi vida para mi mundo para mis asuntos aceptándolo entra todo esto justo toda la llama blanca que que podemos recibir viene de Luxor como un rayo en automático y dice el maestro espero que esto los ayude a acordarse de mí con felicidad el Moria y yo estamos solos en cuanto a la aplicación severa de la disciplina pero podemos ser muy dulces o sea que a quien le guste todo este tipo de fórmulas de llevar a cabo la ascensión de trascender con todo esto pues allí está el maestro el Moria y el maestro Serapis es el favor de su atención muchas gracias a todos por estar por acá y si les gusta podemos hacer una podemos hacer un decreto que nos falta que es el decreto del cuarto rayo blanco de la ascensión que nos falta que nos falta